Sí, efectivamente, vamos a estar visitando algunas localidades, arrancando por San Jorge, bueno, luego estamos en Piamonte, San Martín de las Escobas y cerramos en una actividad por la noche con productores y empresarios en Cañarro. Exacto, cuando hablas de productores, hablas de empresarios, indudablemente dos patas fundamentales dentro de muchísimas propuestas que si te toca ser diputado dentro del Frente Amplio Progresista es llevar al Congreso fundamentalmente la bandera de la provincia de Santa Fe y todos y puntualmente cada uno de estos reclamos que poder recibir esta noche, ¿no? Claro, ustedes saben que el 14 de noviembre Santa Fe va a estar eligiendo tres senadores nacionales que van a representar a la provincia en el Congreso durante seis años, es decir, los dos años que le quedan al actual presidente más los cuatro años del presidente que lo suceda en el 2023, es decir, Santa Fe tiene, todas las provincias tienen, tres senadores nacionales con mandatos de seis años, con lo cual es una voz muy importante la que así se puede transmitir, ¿no? Nosotros tenemos como candidato a Kirala García y hemos aprovechado esta engancia de la campaña electoral precisamente para poder identificar las problemáticas compartidas por los diferentes sectores productivos de la provincia para que el Congreso de la Nación no sea un lugar donde se discuten cosas alejadas del día a día de la población, sino que podamos transmitir debidamente en este ámbito aquellas decisiones que deben ser modificadas para que la producción santafesina tenga la posibilidad de aprovechar todo su potencial, porque nadie desconoce la capacidad que tenemos en nuestra provincia de Santa Fe, de una economía muy diversificada, en Santa Fe se produce casi de todo, excepto petróleo y minería, el resto de las cosas en Santa Fe se producen, pero muchas veces el Estado toma decisiones que van a contramano de lo que la economía santafesina requiere. Digo, algunos ejemplos muy concretos y que pegan en nuestra zona, digo nuestra zona porque ustedes saben que soy oriundo de Piamontes, actualmente estoy recibiendo Rosario, pero mi familia sigue ahí. Digo, restricciones a las exportaciones de campo. En una provincia como la nuestra, con una producción ganadera muy significativa y con una alta concentración de frigoríficos de exportación radicados en la provincia de Santa Fe. Esta decisión que tomó el presidente Fernando por decreto de un día para el otro significó un impacto muy grande. Y la verdad que no hemos escuchado voces santafesinas que se planten frente a esta situación y que impidan que la misma se lleve adelante, ¿no? Más del 40% de la carne que Argentina exporta al mundo, que vende al exterior, es procesada en frigoríficos que están radicados en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto? ¿40, Gonzalo? Más del 40% de lo que Argentina vende al mundo es procesado en frigoríficos santafesinos. Entonces, cuando desde Buenos Aires se toma una decisión como esa, que impacta sobre los puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe, nosotros no podemos tener senadores nacionales que no hablen o diputados nacionales que se callen. Digo, vuelvo al inicio. Nosotros estamos con Clara García en el Senado, con Mónica Fein, y yo la acompaño en la lista para ser diputado hasta finales. Queremos llevar esas voces al Congreso de la Nación, no para pelear con nadie, sino para defender a los santafesinos. En estos aspectos, como en muchos otros, ¿no? Retenciones a las importaciones sujetas. Cuando uno toma dimensión de la magnitud de riqueza que año tras año se lleva el Gobierno Nacional de nuestras localidades y que luego no vuelve, no vuelven obras, no vuelve en planes de gobierno, la verdad es que nos agarramos la cabeza. Nosotros hoy estamos estimando departamentos a Martín en función de la cantidad de hectáreas productivas que tiene nuestro departamento y de las que efectivamente se destinan a la producción de soja. San Martín tiene más o menos 400.000 hectáreas, ¿no? Pero bueno, no todo eso se destina a soja. Ahora, este año, en el 2021, hemos aportado desde la producción sojera aproximadamente 15.000 millones de pesos al Gobierno Nacional. ¿Cuánto de eso volvió en obras nacionales para nuestro departamento? Y la verdad que es poquito y casi nada, yo diría, ¿no? Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, la empresa que le brinda servicios de agua potable y saneamiento, es decir, desagües cloacales, a quienes habitan en el conurbano bonaerense y en la propia ciudad de Buenos Aires, el famoso AMBA, la área metropolitana de Buenos Aires, AISA es la empresa, ¿no? AISA tiene presupuestado para el año que viene, para el 2022, 146.000 millones de pesos de recursos que le vamos a transferir a todos los argentinos vía impuestos nacionales para que hagan obras de mejoramiento de las redes de agua, de ampliación de las redes de cloacas, plantas depuradoras, 146.000 millones de pesos. Es decir, 9.875 pesos por cada ciudadano de esa región del país. Hice una regla de tres simples, digo, si a Carlos Freguín se le diera el mismo tratamiento, ¿cuánto debería recibir del gobierno nacional? Simplemente para hacer obras de cloacas y agua. El año que viene, 58 millones de pesos. ¿Alguien sabe si eso está presupuestado en el presupuesto nacional? Yo sí, lo sé, no está presupuestado. En absoluto, para nada. ¿Y quién lo puede cambiar? ¿Y eso lo pueden cambiar los senadores y los diputados nacionales? Claro. Entonces, esas discusiones son las que queremos llevar al Congreso de la Nación. Porque si no, lamentablemente, termina sucediendo que desde ambos lados de la grieta nos vienen a contar a Santa Fe lo que los líderes porteños quieren que hablemos. Sabemos que Macri es malo, que Cristina es mala, que aquel hizo tal cosa a Macri. Y no discutimos de las cosas que a los santafesinos nos interesa que se debatan en el Congreso de la Nación. El elemento característico de nuestras listas del Frente Amplio Progresista es que no tenemos líderes porteños que nos digan de qué cosas podemos hablar y sobre qué aspectos tenemos que callar. Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Una deuda que Nación tiene con los santafesinos. No la pagó durante cuatro años el gobierno de Macri. El fallo es del 24 de noviembre del 2015. Claro. Pasaron dos años de este gobierno, no se pagaron tampoco. No están en el presupuesto 2022 del gobierno nacional los fondos para que esa deuda sea pagada. Esta es una discusión, como quien dice, de la política. No, es una discusión que nos impacta a cada uno de nosotros. Digo, para Carlos Peregrini son 24 millones de pesos que entrarían si Nación pagara la deuda. Yo la verdad en esto, digo, desde ambos lados de la grieta se han portado mal con Santa Fe porque pasaron cuatro años del gobierno anterior y no se pagó ni un solo peso. Van a cumplir estos dos años de este gobierno, no se pagó ni un solo peso. En el medio, no perdió Lipsi, no perdió Perotti. Perdimos los tres millones y medio de Santa Fe. Sí, todos somos en definitiva los perjudicados. Gonzalo, dame una referencia porque nadie mejor que vos, nadie mejor y más indicado que vos para hablar de este control de precios que impuso el gobierno. Digo, desde tu experiencia, desde tu idea, ¿es correcto esto? Porque es un sistema que en definitiva muchos años, algún tiempo atrás ya fue implementado, ¿no? Sí, la verdad que volvemos, así como recién decía sobre la restricción a las exportaciones de carne, acá pasa lo mismo. Volvemos a repetir errores del pasado porque la verdad que no hace falta ser muy iluminados para tener presente que estas medidas ya se tomaron en otro momento de nuestra historia. Exacto. Y no vieron el resultado que por lo menos hoy las autoridades están diciendo que va a tener. Puede suceder que en el cortísimo plazo, durante un mes, dos meses, podamos tener una merma en el índice de inflación, pero lejos vamos a estar de resolver los problemas de fondo que generan que la Argentina tenga una economía institucionaria que viene desde hace largos años. La verdad que esto no se lo podemos atacar a esta gestión de gobierno porque miremos para atrás y durante los cuatro años de gobierno que cambiemos tuvimos niveles institucionarios en algunos de los años superiores al 50%. En el 2019, desde nuestra mirada, la inflación es un problema estructural de la economía argentina, debe ser abordada esta problemática con absoluta seriedad y responsabilidad. Los políticos no deben hacer promesas de campaña imposibles de ser cumplidas porque les genera una expectativa a la población que luego no están en condiciones de satisfacción. No estamos convencidos, que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas que la genera, que no hay un solo elemento disparador. La emisión monetaria, es decir, la famosa maquinita del Banco Central, la emisión de pesos, ¿tener inflación? Sí, señor, ¿tener inflación? Como dicen, si se quieren, los más ortodoxos, los más liberales. La emisión monetaria es tener inflación. Ahora, ¿es el único elemento? No. Y puede haber inflación incluso sin emisión monetaria. Y el 2019 es un mejor ejemplo de eso. En el 2019, el gobierno anterior no emitió porque se había comprometido a no hacerlo en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario. Y, sin embargo, cerramos el año con una inflación superior al 50%. La inflación también se genera cuando hay expectativas devaluatorias. Es decir, cuando estamos estimando que el precio del dólar va a subir, los comerciantes, los industriales, incrementan sus precios preventivamente a la espera de un aumento del precio del dólar, que muchas veces significa un aumento en sus costos productivos, porque una parte de lo que utilizan para producir son insumos importados. Entonces, ¿la emisión monetaria genera inflación? Sí. ¿La expectativa de voluctoria genera inflación? Sí. ¿También genera inflación? La existencia de mercados concentrados en determinados sectores de la economía, en donde la provisión está a cargo de una sola empresa o de muy pocas empresas, y en donde no hay una competencia real. En ese sentido, en los mercados concentrados es mucho más fácil que los empresarios trasladen a precios e incrementen su rentabilidad, incluso por arriba del nivel de la inflación. Y también tenemos un cuarto elemento, que es que en una economía con una transición inflacionaria tan extensa como la nuestra, los contratos normalmente están indexados y hay expectativas de inflación futura que ya están cargadas en los precios de hoy. Entonces, o en actualizaciones futuras de los precios de hoy para muchos contratos. Entonces, desindectar contratos en una economía inflacionaria lleva un largo tiempo. Nosotros creemos que hay que abordar simultáneamente las cuatro cosas con mucha responsabilidad, y queremos ir en un programa gradual de reducción de la inflación. Suelo decir que en campaña no compremos espejitos de colores, no le creamos a aquellos que nos dan soluciones mágicas a problemas tan difíciles. Creemos, sí, que hay que sentarse a generar un sendero de políticas macroeconómicas consistentes que permitan reducir la emisión monetaria, bajar las expectativas de evaluatoria, generar competencias en aquellos mercados en donde hoy hay mucha concentración, e ir desindexando de a poco los contratos para evitar que la baja alimentación también sea traumática para algunos sectores productivos. Perfecto. Gonzalo, agradecerte mucho. La última pregunta está relacionada con esto. A la luz del resultado de la selección, ese paso, ¿qué les modificó en cuanto al tenor de la campaña para vos, para Mónica Fein, para Clara García concretamente, pensando en el 14 de noviembre? Bueno, me importa agradecerte la nota, agradecerla a Lorena Olietín, con quien hoy vamos a estar recorriendo estas localidades que decía anteriormente, creo que para el departamento es muy bueno, después de varios años, tener hoy una diputada provincial, obviamente cada departamento tiene su senador, en el caso de San Martín la senadora Cristina Berra, pero creo que también aporta que puedan tener una diputada que lleve a la cámara provincial la mirada de los problemas de la región. Sobre la agenda y el resultado de las pasas, nosotros nos confirmó primero dentro de nuestra interna que en nuestra lista fue la que más aceptación tuvo, de hecho, más que duplicamos en voto a la otra lista, tanto de Ciara García en el Senado, como en la lista nuestra que cabe a Mónica Fein para duplicados. Ahora bien, a diferencia de los otros espacios, los famosos espacios de la Greta, junto por el cambio de un lado, el peronismo por el otro, donde la interna fue bastante agresiva entre los diferentes candidatos, en nuestro caso, lo que decíamos en la interna que iba a suceder es lo que terminó pasando después del 12 de septiembre, nos tentamos, hoy tenemos una lista combinada con integración de ambos espacios del Frente Amplio Progresista y trabajando conjuntamente con muchísimos intendentes y presidentes de comuna que acompañaron durante largos años y que siguen acompañando al Frente Amplio Progresista. Lamentablemente, en algunas localidades eso dejó de existir, pero la mayoría de las localidades hoy acompañan a esta lista del Frente Amplio Progresista, obviamente, empezando por la ciudad de Rosario con su intendente Pablo Hapkin, la ciudad de Santa Fe con su intendente Emilio Jastón, pero hoy podríamos seguir con Totomé, con Daniel Acuesta, Villa Bono, Alves, con Alberto Rizzi, y así hay más de 200 y pico de listas que el Frente tiene a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque yo decimos, somos lo que hicimos, como eslogan, porque las listas están integradas con equipos de gobierno de las diferentes sesiones del Frente Progresista, pero fundamentalmente de quienes tuvimos roles protagónicos durante la gestión de gobierno del ingeniero Miguel Lissi. La verdad que nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho durante esos años de gobierno y queremos transmitirlo a la sociedad que haya otra forma de hacer política, que haya otra forma de gestionar el Estado y aprovechamos este tiempo de campaña precisamente no para agredir a nadie, no para decir que queremos ganarle a nadie, sino para transmitir qué ideas creemos nosotros que deben debatirse en el Congreso de la Nación con una mirada más antifesina de lo que ha venido pasando en los últimos años.